A nombre de toda la familia del Sistema Universitario Ana G. Méndez, de mi familia, mi esposa Victoria, mi nuevo retoño Alejandra Victoria y en el mío propio, deseo en esta Navidad que renovemos los esfuerzos para ser mejores seres humanos. Pongamos un granito de arena para lograr la paz en Puerto Rico y que nunca, nunca nos falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo nuevo que aprender. Hagamos un alto y tomemos un momento para reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. Recordemos que fue en un pesebre donde se manifestó el amor de Dios, permitiendo que su luz nos ilumine y nos llene de entendimiento para recibir el año nuevo con alegría y esperanza. Seamos precursores de nuestro tiempo y entusiastas que ponen su confianza en la educación para transformar las vidas de los que deciden dar un paso al frente. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.